Puerto Plata ha recobrado su esplendor turístico, registrando un crecimiento extraordinario. Este año, el presidente Danilo Medina y el ministro de Turismo, Francisco Javier García, cierran las actividades del sector con la inauguración de este lujoso hotel en Cabarete. Se trata de Presidential Suits del Grupo Lifestyle. Y ofrecemos nuestra gratitud por todo el respaldo positivo que hemos logrado. Marcos Wichemberg, presidente del grupo, asegura que seguirá apostando al turismo en el país. Lifestyle continuará invirtiendo en Puerto Plata porque conoce el futuro de este destino. El ministro de Turismo dice que Puerto Plata está en su mejor momento y agradece la inversión en este hotel de 5 estrellas en Cabarete. Muchas gracias Marcos, muchas gracias Anja, muchas gracias Patri, muchas gracias a los inversionistas que han participado con ustedes durante tanto tiempo por ustedes confiar en Puerto Plata. García vaticinó que el turismo seguirá creciendo en el país gracias al apoyo que da el presidente Danilo Medina. Prepárense. Para acá vienen muchas inversiones, muchas inversiones privadas. Y esas inversiones hay que recibirlas con los brazos abiertos. Bien, efectuado el corte de la cinta. E inaugurado este Presidential Suits Cabarete by Lifestyle. Para proceso, Napoleón de la Cruz. Por la inversión más del Grupo Lifestyle en la región norte del país y en República Dominicana. Gracias.